Hola, corazones. Bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, oyente y tarotista. Y hoy os traigo esa tirada general, no especial, del amor. Vamos a comenzar contigo, cáncer, para el mes de abril. Cáncer, y como siempre, vamos a ver todo lo que te va a suceder en el terreno sentimental a lo largo del mes de abril. Vamos a comenzar con los cáncer que estáis solteros. Y recordaros, antes de comentar, que le deis me gusta al vídeo y que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Vamos a ver, cáncer, que estáis solteros. Os dije en el vídeo general, cáncer, que en el momento que vosotros hicierais un cambio, es cuando llegaría una oportunidad a tu vida. Salía mucho un cambio de domicilio, evidentemente ahora, en la situación que estamos, va a ser un poco imposible. Bien, pero yo te invitaría a hacer un cambio en tu interior, en tu manera de pensar, en dejar de culparte si yo hubiera actuado de otra manera, que hubiera pasado y demás. Porque esa persona no era para ti. La persona, esa persona, yo te dije, te hubiera dejado esperando, nunca te hubiera dado ni un sí, ni un no, ni nada. Bien, entonces es lo que dicen aquí las cartas. Intenta soltarte pesos del pasado. Quítatelos de encima, cáncer, que será muy importante para ti, para que encuentres la paz. ¿Ves? Llegará una persona de tu vida con las características que tú necesitas, en manera de ser. Vamos a dejar el físico aparte, en manera de ser. Será la manera de ser que tú necesitas en tu vida, una persona afín a ti. Bien, insisto en que será después de un cambio. Muy importante, cambio de domicilio. Vamos a ver, cáncer. Tú sabes que esta persona que tú estabas es una persona que te estancaba totalmente en tu vida, ¿eh? Uf, qué carta más horrorosa para esta persona, por Dios. Estaba con alguien más, ¿eh? Estaba con alguien más, ¿ves? Aquí dice más cartas. Tienes que darte cuenta todavía de muchas cosas de esta persona. Tienes que darte cuenta. Y en el momento que te des cuenta de todo lo que pasó y de que encajes y de que pongas cada pieza en su lugar, en ese puzzle que tienes desordenado, es cuando tú vas a comenzar a liberarte. Porque esa persona lo que te iba a ofrecer era algo oculto, ¿no? Es que no sale nada a la luz, ¿no? Entonces, claro, el tema este, que yo te comenté en su momento, oye, cáncer, no sé por qué me dicen las cartas que es necesario un cambio de domicilio para ti. Es algo que tú pensaste en su momento, pero que se quedó parado. Y aquí es cuando tú te comienzas a dar cuenta de todo lo que pasó y te planteas de nuevo el cambio de domicilio, ¿bien? Esta persona que viene a tu vida está relacionada con trabajo, cáncer. Con trabajo, al lugar que tú vayas, con trabajo está relacionada esta persona, ¿eh? Es una persona que va a saber enamorarte. Es una persona que va a querer convivencia, ¿eh? Va a querer convivencia. Pero tú en un principio no tendrás muy clara la convivencia. Porque te da la sensación que es un poco... Niña o niño infantil, ¿no? Pero no es así, es su manera de hablar, es su manera de ser. Es una persona que no tiene prejuicio a la hora de decir lo que siente, lo que piensa y demás. Igual te puede dar la sensación que es muy fantástico, muy fantástica, ¿no? En ese aspecto, pero es que es así. ¿Bien? No me sale como si eso fuera algo negativo. Cuando es algo negativo digo, oye, es una persona infantil, pero a lo negativo, ¿eh? Yo siempre digo... Intento deciros todo lo positivo y lo negativo para que sepáis más o menos por dónde tirar. Y esto ya se lo digo a las personas que dicen que yo hago tiradas negativas. No, es que yo tengo que decir lo negativo también. Pero para que no cometáis el error. ¿Bien? Que todo bonito no puede ser. Bueno, y hablando de todo bonito no puede ser, antes de terminar con esto, ¿os acordáis en las tiradas anuales, en uno de los vídeos, bueno, en uno y en varios de los vídeos, bueno, pero en uno de los vídeos, es cierto que fue el de Pictis, que, bueno, me pusieron a parir y demás, me gustaría que cada uno de vosotros mirarais vuestro vídeo del año. Me gustaría que lo mirarais y que analicéis la situación que está sucediendo y que veáis como a mí en los vídeos me salía que toda la solución de las cosas se darían a partir de agosto. Es más, en uno de los vídeos, en el vídeo especialmente de Capricornio, al final del vídeo, yo hice un comentario como de que no me llamaba mucho la atención que todos los signos arreglarían sus cosas a finales de año. De todas maneras, yo voy a dejar aquí abajo el link del vídeo para que le echéis un vistazo. ¿Bien? Nada, quería recordar eso un poquito. Entonces, vamos a seguir contigo, cáncer. Como te decía, que yo si fuera actuaciones infantiles negativas, te las diría. No son negativas. Es una persona que demuestra lo que quiere sin prejuicios. ¿Bien? Es una persona con la cual tú tendrás la oportunidad de hacer muchos viajes. Y en este tiempo que tú estés con esta persona, ten en cuenta también cáncer, que tendrás oportunidad de zanjar la historia con este hombre del pasado que tanto daño te ha hecho. ¿Y por qué tendrás la oportunidad? Porque en cierto modo intentará una comunicación contigo y ahí tendrás tú la oportunidad de zanjarlo todo. O de decirle lo que nunca le has dicho. ¿Bien? Vamos a ver. Vamos a ver cáncer. Comenzaréis como amistad. Bueno, amistad entre comillas, amistad con derecho. ¿Bien? Porque la amistad vuestra durará dos semanas. Pasaréis a ser pareja. Esta persona se declarará a ti muy pronto. En cuanto lo conozcas o en cuanto la conozcas. Pues yo te digo que en un principio será amistad con derecho y a las dos semanas seréis pareja a pareja. Madre mía, cáncer. Te veo conociendo a personas de su familia haciendo dos viajes y vas a un lugar donde esa persona tiene familia. Conocer a la gente de su familia muy pronto y es una persona que quedará a avanzar contigo en todos los aspectos. Alguien de sentimientos sinceros y quédate con esto de sentimientos sinceros y puros. Cáncer. Pero todo cuando tú hagas el cambio. Ya me contaréis, chicos. Vamos a seguir con los cáncer que estáis casados oficialmente y los que estáis en convivencia. Muchas dudas en tu relación cáncer. Porque ya a uno de los dos se le hizo tarde de arreglar, ¿no? Se le hizo tarde porque, claro, madre mía, es que habéis pasado una época muy complicada y aquí ahora uno de los dos, vamos a decir, el que lo ha puesto difícil durante este tiempo ahora quiere arreglar las cosas pero ya es tarde. Ya hay un agotamiento psicológico. ¿Bien? Entonces, dicen las cartas que vas a poner mucho obstáculo. Que lo único que podría arreglar, bueno, no lo único, en alguno de los casos lo que podría arreglar la relación es un posible embarazo. Yo te dije en el vídeo general, oye cáncer, en este tiempo de distancia de tu pareja que no estabais bien, que no estaba a tu lado, en ese tiempo apareció alguien en la vida de alguno de los dos y en ese tiempo se ha creado de una ilusión. Entonces, por eso ahora mismo no se está por la labor de arreglar las cosas porque en ese tiempo hubo alguien. ¿Bien? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Que finalmente yo lo que veo tampoco es tan negativo porque yo lo que veo finalmente es que se llega a un punto de reflexión, os paráis a pensar y cada uno cogerá lo que más le conviene. ¿Bien? Entonces, si es una relación, si es un matrimonio de muchos años, no creo yo que se tira a la borda un matrimonio de muchos años por unas conversaciones que nos han provocado una ilusión. ¿Bien? Vamos a ver. Es que en tu relación, en tu matrimonio cáncer, habéis estado mucho tiempo que ni para adelante ni para atrás. O sea, y mucho tiempo con sospechas de infidelidades, mucho tiempo de estancamiento, mucho tiempo de idas y de venidas. ¿Bien? Entonces, esto ya había un agotamiento psicológico, no es que uno de los dos no quiera arreglar. Madre mía, qué difícil, qué difícil. ¡Uf! Vamos a ver. Hay que demostrar el cambio, dicen las cartas. Hay que demostrar el cambio, si no, no se va a arreglar la historia aquí, ¿eh? Y para ese cambio incluyen cambio de residencia y mucho poner a cada uno en su lugar, ¿eh? Entonces, si no se demuestra ese cambio, dicen las cartas que tu relación se rompe. Entonces, sea el que sea el que quiera arreglar la situación, tiene que aceptar los cambios que proponga la otra persona, si no, no se va a arreglar las cosas. Porque hay un temor a que vuelva a pasar este estancamiento. Porque es que no solo han sido la ida y venida, es que han sido el meterse la familia, el no darle a cada uno su lugar, a no dar un puñetazo en la mesa y decir, bueno, esto es así, así, así. Y este es mi marido o esta es mi mujer y punto. Y esta es la posición que tienes tú y esta es la posición y el rol que tiene mi mujer o mi marido. Bien, y este ha sido el problema aquí. Entonces, se van a tener que aceptar muchas cosas, muchísimas cosas. Y todavía las comunicaciones con esa persona que apareció en ese momento de lejanía pues no desaparecen todavía, hasta que no se demuestre. No veo la separación todavía, pero hay una espera. Es como ponerte un tiempo, no decir, si yo veo esos cambios, sigo. si no veo esos cambios rompo. Es como un ultimato lo que yo he visto. Entonces, no te puedo hablar de separación porque no lo veo así a lo largo del mes de abril. que no se demuestre. No se demuestre. No se demuestre. Muchos de vosotros arreglaréis las cosas a partir de agosto a partir de agosto y otros de vosotros cogeréis vuestro camino. Así lo dicen las cartas. Muchos de vosotros cambiaréis de residencia y sale claramente y con el cambio de residencia aquí dicen las cartas que vuestra vida se arreglará sentimental y otro de vosotros pues ya os digo cogeréis vuestro camino. Es lo que están diciendo las cartas. Todo depende. Depende si se demuestra de verdad los cambios o no. Es así. Yo tengo que decir que el que lo haya hecho mal en su momento va a pagar las consecuencias. Sí. O sea, que lo va a sufrir. No que vaya a pagar las consecuencias sino que va a sufrir las consecuencias en este caso. Pues te puedo decir que sí, que sale un cierto arrepentimiento pero eso ya lo tenéis que ver vosotros. ¿Bien? Ya me contaréis chicos. Vamos a seguir con los cáncer que estáis de novietes los que estáis cada uno en vuestra en vuestra casita. se abre un nuevo camino para vosotros. Está claro que tú estás con una persona bastante complicada o bastante complicada pero es una persona que necesita ayuda para avanzar o necesita ayuda para cambiar. Y esto es lo que dice que cáncer se va a dar cuenta a lo largo del mes de abril. ¿Bien? Es una persona que no ha hecho las cosas con maldad. Y aunque tú tengas a lo largo del mes de abril esa sensación de temor a arrepentirte después de darle la oportunidad a esta persona o de seguir adelante con esta persona dicen las cartas que no que no te vas a arrepentir que simplemente que es una persona que necesita alguien que tire de ella o que tire de él. ¿Bien? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Es alguien que bueno que se ha dejado mucho manipular que le ha costado mucho avanzar que siempre como que ha tenido la figura materna y para para todo. ¿Bien? Entonces tiene en cuenta esto también. También es una persona que por cosas que por otra vivencia que ha tenido en el pasado pues también le influye a la hora de avanzar. Pero esto no quiere decir esto no quiere decir que esto vaya a estropear tu relación. ¿Bien? Es una persona que necesita salir de esa situación. Que se quedó estancada en esa situación y que le cuesta avanzar a la hora de rehacer su vida o de tener otra pareja. Tú con esta persona podrías tener hijos cáncer perfectamente. ¿Bien? No tengas miedo. Están las cartas que no tengas miedo. De hecho, me sale posible embarazo. No en el mes de abril, seguramente que no sea en el mes de abril porque vosotros como bien sabéis no podemos salir de casa. Entonces, como esta tirada es para los novios, para los que están cada uno en su casa, ahora mismo el embarazo no se va a dar. ¿Bien? Se dará más adelante pero en un futuro entre vosotros hay un embarazo. ¿Bien? Es una persona que el inicio de la convivencia será, pues, vamos a ver, no te lo voy a pintar de rosas. Será un poco difícil porque es una persona como ya te he dicho antes que tienes que estar detrás de ella. Tienes que estar siempre encima y vamos y esto y lo otro y es una persona también que no, que cuando le dicen las cosas pues también se las toma un poquito la defensiva. Yo también quiero que sepas, cáncer, que esos son miedos, que sus reacciones, la defensiva, son miedos que tiene esta persona. Tienes que motivar a esta persona de manera positiva, no diciéndole venga, vamos, esto, lo otro, no, así no, tienes que hacerlo de manera inversa. Vamos a ver, cáncer. Vamos a ver. todos los obstáculos que esta persona arrastra muchas situaciones familiares mira todos los obstáculos que tiene esta persona van a ir desapareciendo poco a poco entonces ten paciencia con esta persona, mira tu relación va a seguir que te va a costar que la persona comienza a cambiar pues no va a ser fácil, como bien te he dicho no va a ser fácil pero mira ves aquí a partir de septiembre dicen las cartas que vas a notar unos cambios bastante fuertes con esta persona entonces eso será lo positivo en este caso que después de tanta lucha dicen las cartas después de tanta lucha pues vas a tener una recompensa con esta persona no tengas miedo de que la familia se meta y demás porque esta persona al igual que te digo que lo veo de una manera o lo visto en un momento de su vida de una manera en el momento que esté contigo es de otra bien, entonces no dejará que se meta su familia en su vida ahí también te lo digo, entonces en ese aspecto tampoco tengas miedo bien, que en ese aspecto te digo que te puede sorprender chicos, ya me contaréis, me despido y como siempre os digo que si te ha gustado el vídeo que le des me gusta que no olvides suscribirte a mi canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo que llaméis a los teléfonos que tenéis en pantalla para yo poder atenderos personalmente que tengáis un mes de abril fabuloso y los que te han gustado